¡Espérate, papi! Vamos, que te dejo. ¿A dónde vamos a ir, papi? Ven, hija. Quiero contarte algo. Hace muchos años atrás, cuando era niño como tú, me contaron que se produjo un terremoto en nuestra tierra. Las casas se caían, la gente corría desesperada y de miedo. Muchos perdieron todo. De pronto, los fieles corrieron a la catedral donde se encontraba la imagen de Cristo crucificado y lo sacaron en hombros a la puerta. Y no sabes qué pasó. ¿Qué pasó, papi? La tierra se tranquilizó. Y desde ese momento hasta ahora, las personas le agradecen aquel milagro. Hoy en día, los cusqueños vamos a visitarle y agradecerle por las cosas que él hace por nosotros. Recordando ese primer milagro, cada lunes santo sale en procesión a bendecir las calles del Cusco. Ese día se acerca. Él es nuestro Teitacha. El Teitacha. El Teitacha. Gracias por ver el video.